Un placer estar aquí compartiendo con ustedes, vamos a empezar la ponencia con el caso clínico de embarazo ectópico abdominal. Vamos a iniciar con los datos de la persona, la paciente con sus iniciales I, O, E, E, una paciente de 32 años con número de filiación 109-87-381, estado civil acompañada, su escolaridad básica, sexto grado. Ella es ama de casa, está acompañada con el señor de iniciales NM, de 34 años, empleado de empresa de electricidad. La fórmula obstétrica de la paciente es una paciente con tres embarazos, ha tenido dos embarazos previos de término, uno hace 11 años y el otro hace 13 años, partos vaginales normales. Ella inició sus controles prenatales en la unidad médica de Santa Ana. Tuvo un inicio temprano, inició sus controles más o menos a las 15 semanas, el número de 3, su ganancia de peso, un gilo, presiones arteriales normales, tipo de sangre o RH positivo. El primer perfil de exámenes prenatales, pues todos se reportaban dentro de valores normales. La fecha de su última regla incierta, paciente con ciclos menstruales irregulares, y se catalogó la edad gestacional por la primera ultrasonografía, que fue a las 13 semanas, en el cual nos daba una fecha probable de parto para el 5 de diciembre del 2022. La paciente cuenta con factores de riesgo, es una paciente con hipertensión arterial crónica, diagnosticada desde hace alrededor de 11 años, tuvo preeclampsia en su último parto, posterior a este, desarrolló la hipertensión, manejada inicialmente con el alapril, una tableta cada 12 horas. Durante el embarazo se hizo el traslap al domer, una tableta cada 12 horas, más su aspirinita todas las noches. Además, en el antecedente de presentar asma bronquial desde la infancia, no manejada con un tratamiento permanente, sino que solamente tratamiento por crisis, y ella nos manifestaba que su última crisis había sido hace cuatro años. Además, tenía un índice de masa corporal de 32, por lo cual era catalogada como una obesidad grado 1. La paciente inició sus controles, como ya lo había mencionado, en la Unidad Médica de Santa Ana. Allá se le realizó su primera ecografía, el 2 de junio del 2022, en el cual reporta que les parecía que era un útero grávido, un útero doble, perdón, con uno gestante, en el cual tenía una longitud cráneo-caudial de 6.97 centímetros, lo que nos daba una edad gestacional de 13 semanas con tres días. Aquí es donde se reporta la fecha probable de parto, 5 de diciembre, le colocaban como dato una longitud cervical de 4 centímetros, y a la vez manifestaba o reportaba la autosonografía, aunque adyacente al útero grávido anterior, se observaba una estructura uterina bien definida, que medía 10 centímetros de longitud, con un cerebro de 3 centímetros. Entonces, prácticamente que no se estaba describiendo el útero no grávido, ¿verdad? Posterior a esto, pues la paciente continuó sus controles, llega alrededor de las 25 semanas, a la unidad, siempre a la unidad de Santa Ana, donde llega a que se le efectúe un segundo ultrasonido, en el cual le reporta el médico, que observa un efecto único, en presentación podálica, con una edad gestacional de 24 semanas con 6 días, un peso fetal estimado en 474 gramos, una ventana vertical única de 1.4 centímetros, y a la vez describe que el transductor vaginal observa un útero de aspecto completamente normal, no grávido, entonces hace el diagnóstico de una sospecha de un útero didelfo versus un embarazo utópico abdominal, y hace la aclaración del oligodrano severo, por presentar la ventana vertical única de 1.4 centímetros. Posterior a esto, es referida al Hospital Materno Infantil 1 de mayo, a la unidad de emergencia, se le presenta al área de materno fetal, quienes se le da la indicación de que se ingrese a la paciente para iniciar estudio. El ultrasonido obstétrico que se efectuó en el hospital, se efectuó tanto por vía abdominal como por vía vaginal, menciona que en efecto hay un embarazo único, cefálico, hay un feto con una edad gestacional de 26 semanas, un séptimo, fecha probable de parto 29 de noviembre, con un peso fetal estimado de 884 gramos, que no le observan líquido, que encuentran una placenta inserta en asas intestinales, por lo cual hacen el diagnóstico de un embarazo utópico en la cavidad abdominal, y reportan un útero normal vacío de 12.2 por 3.4 centímetros. En este entonces, pues teniendo todos los indicios de que es un embarazo utópico abdominal, sabiendo que el ultrasonido es más sensible para hacer este diagnóstico, pero de igual forma la paciente ya estaba ingresada por las comorbilidades que presenta la paciente, se amplía el estudio para tener una paciente en condiciones estables y poder tener un panorama más amplio de todos sus factores de riesgo y cómo se encontraba la paciente. Aquí podemos ver unas imágenes del ultrasonido en el cual logramos observar cómo se ve el útero adyacente a la presentación fetal. Aquí logramos observar la cabeza fetal y cómo se ve el útero vacío a la paz. Esta es más evidente, vemos ahí el cervix que está en la caja del color, ¿verdad? Y vemos la presentación abajo, vemos que no se ve como un tejido de continuidad para pensar que era un útero idelfo, sino que se ve acaba la presentación sobre el útero íntegro. De igual forma vemos la placenta, el tejido placentario, cómo se observa a la par de la cabeza fetal. De igual forma no observamos tejido que recuerde tejido miometrial, ¿verdad? Y si podemos observar, además se observan las asas intestinales adyacentes. Este es el reporte. En este entonces la paciente contaba con una edad gestacional de 25 semanas con dos séptimos, de acuerdo a la primera ecografía. Pesaba 884 gramos y se encontraba en anidrameos. Como podemos observar, el peso fetal estimado está dentro del percentil 73 para la edad gestacional. Acordémonos que estos bebés usualmente presentan restricción del crecimiento intrauterino, aunque en este caso pues todavía no había hallazgos que nos sugerieran, aunque podemos observar que la longitud del fémur sí nos da en el percentil, abajo del percentil 3 para la edad gestacional. Aparte, con el estudio que se le hizo a la paciente, como ya teníamos un paciente de 25 semanas, ya era indicación hacerle el estudio de diabetes. Además, tenía el antecedente de familiares con diabetes, por lo cual se le hizo el diagnóstico de un solo paso, se le mandó la curva de tolerancia oral a la glucosa de dos horas con 75 gramos, el cual fue resultado negativo. Por el antecedente de su hipertensión, mandamos una depuración de creatinina en orina de 24 horas, la cual resultó de 193 ml en minuto, con proteínas de 238 miligramos en 24 horas y además por el antecedente, tanto familiar como por el antecedente, el índice de masa corporal que ella presentaba al inicio de su embarazo, se le mandaron las pruebas tiroides, las cuales estaban dentro de valores normales. Hasta este punto, pues, se tomó la decisión de ampliar el estudio para poder obtener mayor, un panorama más amplio de todas las condiciones en las que se encontraba este bebé, de ver la placenta, de ver su vasculización, ver los límites anatómicos, etcétera. Entonces, por eso, se procede a ampliar el estudio con los estudios de extensión, como es la resonancia. Dr. Etusius, ¿nos puede ayudar en esta área, por favor? Ok, muchas gracias. Gracias por la atención y por la oportunidad. Abonando a lo anterior con el estudio que se había hecho en cuanto a ultrasonido y pensando en que la paciente había presentado un cuadro de preeclampsia en embarazo previo, se amplió con el estudio de depuración de proteínas en orina y cabría preguntarse, me podrían preguntar, por ejemplo, por qué no se hizo un estudio de Doppler de arterias uterinas, no tenía sentido si la placentación no estaba en el útero, por lo tanto, ese dato no nos iba a dar ningún aporte circunstancial. Y bien, la resonancia magnética se pensó porque, primero, no tenemos radiación y tenemos un estudio más amplio, ya teníamos el diagnóstico certero de embarazo ectópico abdominal, pero en la resonancia pensábamos también nosotros buscar el lado placentario, en qué parte estaba implantado y qué órganos o qué vasos importantes estaban comprometidos. Definitivamente, la conclusión de esa resonancia con contraste nos llevó a ver que la placenta estaba en el lado derecho y se inició prácticamente en el parametrio. Y el feto está hacia el lado izquierdo y lo demostraron en la ultra se veía como podálico, pero en realidad estaba así como transverso. Se pidió una angiorresonancia porque necesitábamos ver la implantación vascular que tenía y la angiorresonancia abdominal pélvica. Si ven ustedes, el embarazo ectópico está implantado en el parametrio derecho con vascularidad placentaria de arteria uterina principalmente, un aporte menor de la arteria ovárica y también estaba comprometida aparentemente vasos del mesocolon, o perdón, arteria mesentérica e iliocólica. Entonces, esto nos complicaba un poco más el hecho de plantearnos el desprendimiento de la placenta a la hora de la evacuación. Esta imagen de resonancia magnética sin contraste y la puse para que veamos un corte. Vamos a ir bajando en los cortes. Aquí tenemos un corte alto abajo del hígado, abajo del vaso y vemos ambos riñones en la parte inferior de la pantalla y ven las hasas intestinales y todo el resto es la grasa abdominal circundante. Si bajo un poco más, ven ustedes, como yo lo estoy viendo en la pantalla del lado derecho, ven ustedes el tejido fetal y al lado izquierdo en una forma más clara o blanca, por decirlo así, es toda la placenta. Particularmente en el embarazo ectópico, como no es una placentación normal, se visualiza o se observa una macro placenta, es un disco placentario mucho más amplio, menos grueso, porque lo que hace la placenta es tratar de ampliar su vascularidad hasta donde pueda y eso nos complica un poco el escenario quirúrgico. Si ven ustedes, ahí estamos teniendo la parte fetal a la derecha y la placenta a la izquierda es casi del mismo tamaño, incluso mayor. Y en esta parte, un poco más abajo, la porción más clara es el útero. Si ustedes ven la cavidad en forma de T, que se va dirigida hacia la parte superior, es un útero completamente vacío y la parte negra que está adyacente a la izquierda es la vejiga. Este es un corto más abajo, esa es la vejiga, ya estamos a nivel de los fémur, acá al lado, y en esta última estamos llegando a los genitales. Y luego entramos a la resonancia con contraste, ven ustedes cómo el contraste entra en riñones e intestino. Bajamos un poco más y vemos acá la bolsa amniótica, el feto. Ven ustedes que se ven dos partes chiquitas hacia el centro, que son las piernas, luego vemos el abdomen y tirado hacia la derecha y hacia la periferia, están los pulmones y el corazón. Y al lado izquierdo, por decirlo así, está el tejido placentario. En ustedes, esta es parte de la cabeza fetal, ahí se ven los lóbulos cerebrales y el lado izquierdo está toda la placenta. Igual bajamos un poco en la con contraste y vemos la vejiga completamente llena y el útero desplazado hacia la parte anterior e inferior de la presentación fetal, igual en esta toma. Y en esta, que ya es en una vista sagital, ven ustedes la columna, abajo, si vemos la parte inferior de la pantalla, ustedes van a ver una cosa como que es un sigmoide, una S, ese es el útero y la parte blanca unida, por decirlo así, los genitales es la vejiga. Y si nos vamos hacia arriba, vamos a encontrar todo lo que es el feto, tu cabeza, la parte de las piernas y un poco más hacia arriba, hacia el tórax, ustedes van a ver el riñón. En esta otra, ven cómo vemos la cabeza, igual esta imagen es mucho más clara en el cual se ve el útero vacío, la parte inferior, la vejiga en la cara anterior y luego vamos a ver nosotros cómo se ve apelotonado prácticamente el feto en esa bolsa amniótica con escaso líquido. Realmente ya van a ver el video en el cual hay una cierta cantidad de líquido. Aquí nos vamos quedando un poco hacia el otro lado y ven ustedes el tejido placentario, el útero prácticamente se desplazó hacia la izquierda y la placenta ocupa el lado derecho de la paciente, cada unido del parámetro derecho. Y esta es una vista, por decirlo así, anterior en la cual ven igual la parte blanca de abajo es el útero vacío, la parte más abajo del útero es la vejiga y ven ustedes, quiero que me sigan hacia la parte superior de la pantalla y van a ver al lado izquierdo el hígado y una pelota negra que se ve abajo, perdón la expresión, yo no soy radiólogo, pero para que nos ubiquemos, la parte de esa pelota negra es la vesícula biliar, entonces ese es el lado derecho y al otro lado, el lado izquierdo, entonces el feto está ocupando la parte abdominal pélvica izquierda y la placenta que es la parte blanca al lado derecho y ahí se empieza a perder un poco la anatomía y en esta que es la angiorresonancia ustedes ven como vemos bien claramente la aorta descendente con su bifurcación en ambas ilíacas comunes, riñones a cada lado y hacia el lado derecho, hacia el lado derecho que es la bifurcación van a ver una maraña vascular que es la placenta y si bajamos un poco vemos el útero que está en la parte inferior, un útero prácticamente bien dibujado como incluso como que fuera dibujo de animación y en esta otra vemos ya con contraste, ven como esa bifurcación de ilíaca común hacia interna y externa se ve ya afectada con el tejido placentario y hay una parte hacia arriba del tirando al riñón que es la parte de la mesocólica que estábamos hablando y la arteria uterina derecha que da una rama en la parte inferior. En este corte voy a tratar de hacer una forma como más dinámica, vamos a ir haciendo como una rotación de la paciente para que ustedes vayan viendo cómo es la afectación, ven ustedes cómo aquí lo voy rotando, cómo se va manteniendo la circulación y esa maraña que es unida a la ilíaca común es el tejido placentario. Entonces voy a tratar de retroceder para que ustedes vean cómo si hiciéramos a esta paciente la pusiéramos rotándola en el eje, vemos cómo ese tejido placentario está invadiendo prácticamente no solo el parametrio sino un vaso muy importante que es el vaso común del lado derecho, que es este y es lo que nos preocupaba a la hora de la incisión, tanto para entrar a la cavidad, que teníamos que dirigirnos un poco hacia la izquierda y que nos íbamos a encontrar con la bolsa amniótica y luego de qué forma nos iba a dar espacio para poder localizar la placenta. No teníamos ni idea de la longitud del cordón umbilical como para poder decir que al extraer al feto se nos podía romper el cordón, se nos podía desprender la placenta, entonces teníamos que hacer una cirugía bastante planificada con muchísimo riesgo, riesgo quirúrgico de sangrado inmediato o si decidíamos retirar el tejido placentario. Entonces esta imagen es muy interesante de ver cómo se nos complicó la vida en el hecho de decir tenemos abundante invasión placentaria a un lugar al que no debe ser. Entonces la mayoría, bueno más adelante vamos a hacer como una revisión bibliográfica, pero la forma en que la placenta invade el tejido miometrial y las arterias espirales la conocemos perfectamente y sabemos cómo cómo hace la modificación de la vasculatura y cómo lo hacen preclánsia, cómo lo hacen en lo normal, pero desconocemos o por menos no se ha reportado o no se ha estudiado cómo se hace la invasión placentaria en embarazo ectópico abdominal. Entonces esto nos complica también el problema y bueno más adelante van a ver ustedes que esta paciente nos desarrolló varias complicaciones. Bueno, el consenso se hizo multidisciplinario, como ustedes saben medicina materno fetal se hizo cargo al inicio, fue referida a la unidad de emergencia, pero se ingresó al servicio de medicina materno fetal. Ellos comenzaron a hacer el estudio, definitivamente llegaron al diagnóstico definitivo de embarazo ectópico abdominal y luego comenzaron a hacer las llamadas con las diferentes especialidades con las que se podía intervenir este caso. Nos llamaron al lado de obstetricia crítica, se contactó a neonatología, radiología intervencionista, porque estábamos planeando incluso hacer un cateterismo de arterias femorales, anestesiología que iba a estar por el lado de la vía aérea y cirugía general e incluso cirugía vascular si hubiera necesidad de usar equipo de lesión vascular. Y bueno, este... Si quiere doctor, solo que estás haciendo una aclaración. Aquí en el consenso que se realizó, pues llegamos todos, realmente fue un manejo multidisciplinario, llegamos todos a dar pautas de manejo de cómo se iba a ir dando el tratamiento a la paciente. Se valoró la maduración pulmonar fetal, se valoró el abordaje quirúrgico, la vía, el momento de evacuación, etcétera. Realmente se habló con todas las especialidades y se llegó a una reunión, a un consenso. Aparte de eso, pues bueno, ya sabemos nosotros ahora con la ley Nacerca Un Cariño, ¿verdad? Este se le planteó a los familiares y a la paciente todo este consenso al cual nosotros llegamos. Estoy mencionando esto porque ya vamos a pasar al área quirúrgica, ¿verdad? Entonces, esta paciente ingresó con 25 semanas, ya logramos llegar hasta las 27 semanas de gestación, se le planteó a los familiares, a la esposa, ¿verdad? Los riesgos que ella como paciente tenía y los riesgos que su bebé también presentaba. Ella fue muy sincera y nos aclaró que realmente ella deseaba que se interrumpiera el embarazo después de la maduración pulmonar, ya cuando todo estuviera establecido para efectuarlo, pues ella tenía riesgo de perder su vida y pues tiene sus otros dos hijos, ¿verdad? Su hijo de 11 años y de 13 años. Entonces, ya de aquí fue donde ya tomamos la decisión para que se hiciera ya los preparativos para la intervención. Bueno, sí, abonando en parte a esto, considerando que la paciente está ingresada, que eso reduce su movilidad y aumenta el riesgo de trombosis, obesidad, preeclampsia previa, hipertensión, asma, se inició el esquema de emaboración pulmonar, los esteroides y a la paciente ingresada aumentan en 1.5 veces el riesgo de hipertensión, aumentan en 5 veces el riesgo de trombosis, por lo tanto también había que pensar en que esta paciente tenía que tener tromboprofilaxis, pero era difícil evaluarlo porque poner a paciente en tromboprofilaxis y de repente una noche se desprendía esta placenta y la paciente con dosis de anticoagulación, no anticoagulación, pero tromboprofilaxis, nos complicaba las cosas. Entonces, la movilidad reducida, si se ingresaba a la unidad de cuidados especiales, se reducía más la movilidad, entonces aumentamos más el riesgo de trombosis. Aparte de eso es que, así como la doctora Hernández lo menciona, los riesgos a los que se corrían y la posibilidad de que un evento adverso sucediera en la noche o un fin de semana en el cual no teníamos la posibilidad o el acceso para todo el personal que debía atenderla, entonces nos complicaba y comenzamos nosotros a cerrar los puntos en los cuales decir hasta qué punto maduración pulmonar y hasta dónde vamos a llegar. Porque aunque lo vamos a ver más adelante, usualmente se prefiere que estos bebés, si es que se dejan manejo conservador, se lleven a las 28 semanas o la viabilidad fetal y luego se decida la finalización por los altos riesgos maternos y la poca probabilidad de viabilidad fetal. Entonces, esta es una de las cosas también importantes que se suman al hecho de las comorbilidades de la mujer embarazada que está con esta patología. Y bueno, Diana continúa con la evolución del caso. Sí, la paciente posteriormente fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos ahí en el hospital general. Tuvo una extubación post quirúrgica exitosa, no estuvo prácticamente que fue rápido después de la intervención. Al siguiente día se le inició su tratamiento o su quimioterapia con metrotexate, siempre calculada 50 miligramos por kilo de superficie corporal. Posteriormente, la paciente inició una elevación de la presión arterial, por lo cual fue manejada con sulfato de magnesio endobanoso, hizo una crisis hipertensiva, llegó a meritar hasta cuatro antihipertensivos, es más, se fue con cuatro antihipertensivos el día de su alta. Al más o menos quinto día post quirúrgico, fue trasladada nuevamente al hospital materno infantil. Ahí completó alrededor de 14 días porque se le fue dando su tratamiento tanto como con el metrotexate, sus controles de beta-HSG. Además de que se le hizo su control de ultrasonografía abdominal para ver cómo estaba todo por dentro y gracias a Dios, tuvo una buena evolución clínica. No siempre con el pendiente, ¿verdad? De que por el uso del metrotexate, como mencionó el doctor, podía producir una hemorragia, un desprendimiento placentario, que ya está descrito en la literatura que puede suceder. Pero en este caso, pues no se presentó ese inconveniente. Ahora, hablando un poquito de lo que es embarazo ectópico abdominal, sabemos que embarazo ectópico es cuando la fecundación se encuentra, cuando el óvulo fecundado se implanta fuera de la cavidad uterina. Tenemos que el embarazo ectópico abdominal, se refiere a que el embarazo rida de las 20 semanas está en el área peritoneal. Tenemos que, de acuerdo a su origen, se puede clasificar en si es primario o secundario. El primario prácticamente va a ser aquel que tiene que cumplir tres criterios, que son los criterios de estuifón, en el cual se menciona que tiene que tener una trompa de falopio bilateral y ovarios bilaterales de formas normales, igual el útero normal, que no debe haber la presencia de una fístula entre útero y la cavidad abdominal o peritoneal, y que el embarazo se debe observar en la superficie peritoneal sin presentarse signos de un embarazo en la trompa previamente, que era lo que nos mencionaba anteriormente el doctor Tuzios, que en este caso, como había invasión del parámetro derecho, pues se tiene la idea de que este era un embarazo ectópico de tipo secundario. De igual forma, se puede clasificar en si es en una forma temprana o si ya es avanzado, si ya lo mencionó el doctor también. Como se puede diagnosticar de una forma temprana, haciendo la búsqueda, tomando una ecografía detallada, muy minuciosa, de igual forma, han habido casos que en la literatura se han descrito, en el cual hay embarazos que han llegado al término, que no han presentado ningún síntoma, hasta que van a nacer, pues se ha hecho el diagnóstico, ¿verdad? Hablando un poquito de la historia natural, bueno, la literatura menciona que tenemos una mortalidad materna que puede ir desde el punto 5 hasta el 18%. A la cabeza, lo que más complica estos casos son las hemorragias. En el 80% de los casos va a haber necesidad de transfusión de hemoderivados. Además de eso, la mortalidad fetal es bien alta, sobre todo por la hipoplasia pulmonar que presentan estos bebés. Puede llegar hasta el 90% de los casos y una morbilidad hasta un 40%. La presentación clínica, en efecto, pues, que nos va a indicar a nosotros que estamos ante la presencia, una sospecha de un embarazo tópico abdominal, que tenemos partes fetales fácilmente palpables, ¿verdad? Que hay una resta, usualmente estos bebés presentan una restricción del crecimiento fetal. Sabemos que la adecuada irrigación, pues, está reducida. La inducción fallida, como lo mencionó ya el doctor, del trabajo de parto, ausencia de parto en un embarazo de término, ausencia de tonos cardíacos fetales, que es bien frecuente también presentar una muerte fetal, y el oligodrame desmarcado. Con respecto a los hallazgos por ultrasonido, pues, sí, definitivamente, un feto que se encuentra fuera del útero, sí, con la incapacidad de poder observar una pared uterina. Usualmente, pues, cuando vemos un embarazo intrauterino, ¿verdad? Vemos el embarazo, vemos el tejido miometrial, y después vemos, hasta podemos observar lo que es la pared de la vejiga y la vejiga, y en este caso, pues, no lo vamos a ver. No vemos pared uterina entre el feto y la orina de la vejiga. Vemos que las partes fetales se encuentran próximas a la pared abdominal de la madre, usualmente en una posición excéntrica, y la placenta es fuera de la cavidad uterina, y se observa subyacente al pecho o a la cabeza fetal, como en nuestro caso se presentó, ¿verdad? Además, el líquido amniótico ausente o disminuido. Si quiere, doctor, continuamos. Vi por ahí una pregunta, y quizás vamos a hacer énfasis en esa respuesta. Se hizo el cateterismo, 5 de la mañana, se dejó los balones desinflados puestos, listos para ser inflados o para hacer la embolización en el momento que se pudiera. La cirugía se inició más o menos 8 de la mañana, se extrajo el bebé, se evidenció que no se podía extraer la placenta por la calidad de implantación que había el peritoneo posterior y el parametrio. Se decidió dejar placenta in situ y se cerró cavidad, se dejó un dreno, se cerró cavidad. Y luego la doctora pasó al área de radiología e hizo una embolización de algunas partes, por ejemplo, arterioterina, intentó ovárica y la superior mesentérica, que es a la que no se pudo. Y luego retiró los catéteres. La placenta quedó dentro de la madre. Y al día siguiente se inició la quimioterapia con metrotexante y se le puso por superficie de metro corporal, 50, le tocaban 100 milígramos y se le puso una dosis semanal cada semana por tres semanas. Ese es el esquema que nosotros adoptamos, que está descrito en otros casos. Y se le dio seguimiento a esa placenta intracavidad. Pero, claro, se mantuvo ingresada porque la paciente podía desprender placenta, podía hacer necrosis placentaria, podía hacer trombosis mesentérica, podía hacer sepsis por necrosis. Y todo eso se fue buscando. Se fue buscando signos de inflamación sistémica, que no fuera a ser una sepsis. El dreno pasó gastando bastante cantidad, ya más o menos una semana. Es un dreno con succión y pasó gastando un líquido cero sanguino lento que nos mantenía en el vilo de que esa paciente podría estar desprenderando placenta, pero no lo hizo. No hizo fiebre, se mantuvo hipertensa y costó un poco el manejo de la hipertensión, tanto así que en los primeros días con sulfato de magnesio y también se tuvo la bomba de nitrolisaril. Entonces, contestando a una pregunta que vi que estaba ahí, la señora se ha ido a su casa con la placenta. Y claro, está en control. Este es que ven de la revista colombiana de Eustatrista y Ginecología para hacer un poco del aporte teórico. Una revisión de la literatura en el cual más o menos son 140 casos reportados. Probablemente hayan más, pero no sean reportados. Y más o menos desde 1940 se viene haciendo el reporte de estos casos. y solo presento los últimos. Ustedes ven a la mano izquierda, ven el año de publicación, 2015 hasta 2016, pero arriba dice un periodo de 2005 a 2016. Ven ustedes también la edad gestacional de diagnóstico y a la par la edad del parto. Si ven, no es muy distante, casi igual que el caso de nosotros. Se hace el diagnóstico 28, se saca a las 29. Uno que está a las 23, a las 30. Bueno, 27, 32, casi el mismo. Miren este último, aquí está en la SALI, 2016, se diagnosticó a las 41 semanas. O sea, es una paciente que llegó al término. Y pueden llegar al término. Y abajo tenemos uno de 37 semanas. Y ven, localización de la placenta, en el segundo, de arriba hacia abajo, ven ustedes que está adherida al fondo del útero, colon sigmoide y recto sigmoide. Y la placenta se dejó in situ. El recién nacido vivo y la mamá también. Y aquí tenemos otro que está más abajo. Está intestino y anexo derecho. Se dice una remoción quirúrgica. Característica importante, sangrado. Si ven en el de abajo, remoción quirúrgica, sangrado también. Hipotensión requerió cristaloides, rojos, plasma. Y en las pacientes, aunque esta se dejó in situ, también se representa sangrado. Nosotros estábamos listos para el sangrado. Teníamos sangre, plasma, plaquetas, crioprecipitados, tramexámicos. Teníamos todo listo. Y no nos sangró. Pero porque no nos atrevimos a quitar la placenta, porque la habíamos estudiado previamente. Le tuvimos respeto a esa vasculatura. Y dijimos, vamos a hacer un manejo conservador médico. Entonces, dejamos placenta en situ. Esto es una porción de esta revisión que les estoy mostrando acá. Y como dijo Diana anteriormente, el manejo expectante, si la paciente lo decide y se detecta que es un embarazo a las 13, 14 semanas, y ella dice, yo quiero llegar hasta donde se pueda, se le puede dar manejo expectante. Y se decide más o menos entre 28 y 32 semanas. Y algunos pueden llegar hasta las 35 semanas. Por supuesto que esta paciente debe estar ingresada, debe tener estudio completo con resonancia manética, angioresonancia. Hablan de cada cuatro semanas y ultrasonidos periódicos y exámenes de laboratorio que nos revelen que esta paciente no nos está haciendo una hemorragia, pero no solo hemorragia. Ustedes saben que el embarazo es un estado protrombótico y una afectación vascular, no solo afecta arteria, sino que afecta vena y puede enlentecer el flujo y aumentar el riesgo de trombosis pélvica, no de vasos inferiores, sino que trombosis pélvica. Este otro, bueno, ¿por qué decidimos nosotros usar metrotexate? Fuimos a buscar un par de literaturas y dijimos, ¿en qué casos se usa metrotexate? Embarazo ectópico tubárico, manejo médico y también en pacientes con atletismo placentario en el cual se decide dejar la placenta in situ. Se usa metrotexate, sabemos que es un antimetabolito análogo del ácido fólico, entonces inhibe en el crecimiento celular, tanto así que el embarazo es un crecimiento celular acelerado, pero también tiene efecto en otro sistema, entonces hay que tener cuidado con sobre todo el sistema hematológico, hepático y pulmonar y las dosis deben ser, no son muy estudiadas en estos casos, no como el ectópico tubárico, pero en estos casos son poco estudiadas, pues entonces dijimos nosotros, busquemos literatura que nos ampare en el uso de metrotexate en atletismo placentario. Y bueno, hicimos esto, miren, en esta paciente, en este caso, se le hace, deja la placenta, embolizan el lado de la placenta, el útero, y le ponen metrotexate 50 miligramos. Pero ¿qué pasó con esta paciente? La placenta era intrauterina y la expulsó, expulsa más a placentaria completa. Entonces esto nos alertó al hecho de que si poníamos metrotexate, es cierto, no es intrauterino, pero nos podía desprender placenta si no fuera completa, pero ¿qué tal una porción que no estaba muy adherida podría desprenderse y comenzara a sangrar? Entonces era una de las aristas dentro de esta problemática, que nos tenían problemados en si la paciente la podíamos dejar o no. Ahora, ¿fue preeclampsia o una crisis hipertensiva a lo que esta paciente tuvo? Tuvo un antecedente de preeclampsia en el embarazo previo, entonces esto nos aumenta el riesgo de preeclampsia en este embarazo. Sí es cierto que no tiene un contacto con el útero y con arterias espirales, y por lo tanto, esa invasión placentaria anómala no se da en esta paciente, pero sí, si ven ustedes en amarillo, lo he puesto, solo se explica por la presencia de tejido placentario en el cuerpo materno. Y eso nos da como suficiente, como para decir que esta paciente sí nos pudo haber desarrollado una preeclampsia. La depuración de proteínas no era tan importante, pero no, por ejemplo, no contamos con factor de crecimiento placentario, ni con tirosina libre, y si tuviéramos arterias uterinas no tenía sentido porque la invasión no era uterina. Entonces, hay un caso reportado, miren, esto es un embarazo ectópico abdominal, complicado con preeclampsia. Entonces, sí, probablemente. Esta es una foto de un caso similar, en el cual la bolsa amniótica está herida a la pared posterior del útero y al colon, y eso nos puede complicar porque ese tejido se puede necrosar y nos puede dar inflamación sistémica, e incluso sepsis. Y ven ustedes en este otro caso, que es el que les comenté al inicio, un embarazo avanzado, que lo diagnosticaron más o menos como a las 26 semanas, y decidieron llevarlo hasta las 34, con maduración pulmonar, intrauterina. El paciente, al lado izquierdo, he puesto el manejo, y ahí dicen el manejo del tejido placentario, porque igual que en nuestro caso, se dejó placenta in situ, se ligó placenta, lo más cercano a la inserción placentaria, el cordón, perdón, y se usó metrotexate en la misma dosis que nosotros, tres semanas igual que nosotros, y tuvieron valores, ellos lo reportan como negativos a las seis semanas del valor de HSG. Está también publicado, les dejo la publicación por si la quieren consultar. Y bueno, el paciente, cuando nosotros decidimos, lo vamos a llevar las 28, 32 semanas, incluso el equipo de materno a fetal, estaba bastante, bastante, este, a favor, en pro de llevarlo a las 32, pero pensando que nos podía hacer perclánsito, trombosis, muerte fetal, intrauterinas, hemorragia, entonces dijimos, nosotros llevemos solo a la viabilidad fetal, para nuestro hospital, que es bastante, con 28 semanas. si ven ustedes, esto es parte de la literatura, pero lo hicimos bastante similar, colocar catéteres, embolización de catéteres arteriales, eso lo hicimos a las 5 de la mañana, si, si describen anestesia espinal, pero en nuestro caso, anestesia general de una vez, porque, ¿para qué hacer la espinal, si después la vamos a convertir en general? y anestesia general, nos permite a nosotros, hacer una incisión, incluso, supraumbilical, más amplia, y manipular intestinos, sin molestar a la paciente, y como lo hicimos nosotros, también una incisión, este, este, nunca, este, supra-sinficial, transversa, porque eso nos da poca exposición, y, este, la ligadura del cordón umbilical, lo más cercano a la inserción placentaria, porque si no, este cordón se puede cortar, se puede necrosar, y se puede soltar, entonces, lo más cercano a la base, a la base de la placenta, bueno, este, y, bueno, este es parte de lo que se recomienda, el seguimiento, que es la medición de los niveles de gonadotropina, que se pueden hacer semanalmente, nosotros así lo hicimos, se puede usar ultrasonido, o, este, ultrasonido Doppler, o regular, para ver, la masa placentaria, si se va reduciendo de tamaño, que eso es lo que, lo esperado, que lo usual es que la haga el mismo observador, porque él tiene la idea de cómo lo vio anteriormente, y este paciente, pues, sí describían un disco placentario que se iba reduciendo, y miren, la reabsorción puede ser incompleta, incluso después de dos años, podríamos tenerla ahí, y algunos hablan de una calcificación, de esa estructura placentaria, bueno, todos hemos escuchado de los famosos fetolitos, que son fetos calcificados dentro del útero, o dentro de la cavidad abdominal, esta es nuestra evolución clínica, se fueron midiendo niveles de gonadotropina, 7,115 fue la beta-HCG al día siguiente de la cirugía, a la semana, y a la tercera semana, y con esos valores después de tres dosis, y sin problemas sistémicos maternos, se le dio el alta a la paciente, este es el control que se hizo en la consulta externa, paciente ya desde su casa llegó al control con 326, o sea, prácticamente un descenso buenísimo, con bien las características de la ultrasonida abdominal, en límites normales, nosotros decidimos enviar una parte de cordón umbilical, y todos me dicen, ¿por qué querés enviar una parte de cordón umbilical? Yo quería ver si hay signos de funicitis, que es una parte de lo que se presenta en el síndrome de respuesta inflamatoria fetal, que lo hace secundario a la madre, y no necesariamente por infección, la funicitis se ve en coriomunitis, pero tratábamos nosotros de investigar todo, todo lo que pudimos hacer en esta señora, anteparto, intraparto y posparto, lo tratábamos de investigar, y bien ahí no había inflamación, ni microorganismos en la porción del vaso, y era un vaso trivascular. La herida operatoria sana al control, completamente sana, y creo que esta es la última diapositiva, pero la paciente ha quedado en control en el hospital el primero de mayo, está feliz con su esposo y con sus dos hijos, y cuando le dimos la noticia al día siguiente que la bebé había fallecido, porque yo estaba de turno, nos dijo que ella tenía la esperanza, como toda madre, de que su bebé sobreviviera, pero que estaba bien consciente que la bebé tenía altas posibilidades de muerte. Entonces, fue bueno haberla preparado de esa forma para que la paciente pudiera, su duelo, pues tomarlo de la mejor manera. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Ha sido un placer, un honor. Gracias. Gracias a usted. Gracias. Gracias. Gracias.